Buenas tardes alumnos de Haller Online. Bien, el día de hoy tenemos la clase número 13 de inglés que como les comentaba es una sesión pues ya grabada porque por problemas de conectividad no pudimos tener la sesión en vivo. Esta es la última clase, la última sesión donde vamos a revisar temas relacionados con pues las direcciones como pedir una dirección o como digamos solicitar información para llegar a algún lugar. Y por el otro lado pues también aprender a dar las indicaciones para llegar a ese lugar o algún otro lugar, ¿no? Es decir, al final de cuentas es un tema que también forma parte del lenguaje diario, ¿no? Del idioma inglés y es una habilidad que es importante. Algunos ya entregaron sus trabajos para este bloque, ¿no? El bloque 13, bloque final. Ya se los retroalimenté. Entonces, a partir de los elementos que veamos en la clase de hoy, pues ustedes pueden decidir que les faltó alguna otra cosa y entonces completar su trabajo o entregarlo nuevamente para aumentar su calificación, ¿vale? Entonces, entonces, empecemos con la siguiente clase. Prepositions of place, pues no es otra cosa más que las preposiciones que utilizamos para los lugares, ¿no? Tanto en el español como en el inglés, nosotros tenemos estos dos elementos que son por un lado, del lado izquierdo, pues están las avenidas y del lado derecho, pues las preposiciones que usamos para indicar cómo llegar a esas avenidas, ¿no? Entonces, algunas de las avenidas principales que utilizamos, pues son los roads, que es la traducción en español, pues sería como la, propiamente la carretera, ¿no? Las avenidas grandes, como lo conocemos un poco aquí. Streets, pues es algo más, más reducido, ¿no? La calle, la calle en donde, digamos, es como más específico, ¿no? Lanes, ways, trails and boulevards, ¿no? Que digamos que esos últimos, pues ya son como más difíciles, a excepción de la gente que a lo mejor vive cerca de, de algún, digamos, espacio donde hay mucho movimiento de transporte, pues digamos más industrial, ¿no? Las prepositions de nuestro lado derecho están en primer lugar el next to, que sería la traducción como está al lado, across from, cruzando la calle, por ejemplo, between, entre, on the corner of, que sería la traducción tal vez de en la esquina, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos identificados estos, las preposiciones de lugar, pues es posible empezar a, a pensar en el, en cómo preguntaremos o cómo daremos las direcciones. Estos son, pues digamos, pues digamos unos esquemas más visuales para que ustedes puedan identificar otro tipo de preposiciones, ¿no? Turn right, que sería esta flecha gris, que la traducción es girar a la izquierda. Go straight, es esta flechita rosa. Go straight, es esta flechita azul que pues como indica, sería como, a lo mejor la traducción es todo derecho, ¿no? O, sí, algo así. Turn left, pues girar a la, a la, a la izquierda, perdón, ¿no? Turn right, es a la, a la derecha. Y turn left, que es esta flechita rosa, pues sería a la izquierda, ¿no? Lo que pasa es que pues ya por la, compartir la pantalla, pues se ve al revés. Pero guíense más por justo las palabras, ¿no? Turn right, turn left. No hay como girar hacia arriba o girar hacia abajo, ¿no? O sea, se gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Mientras que para indicar que, digamos, hay que seguir un camino directo o derecho, pues entonces la preposición correcta sería go straight on. ¿Ok? Este es, por ejemplo, una conversación y los usos que utilizaríamos para preguntar por alguna dirección. Ask for directions. En el primer ejemplo del lado izquierdo, en la pantalla, tendríamos, if you are not looking for an specific place, is there a, y aquí hay un espacio que tendríamos que complementar con algún lugar que, digamos, estamos buscando, ¿no? Is there a something around here? ¿No? Como cuando nosotros preguntamos, ¿hay alguna gasolinera por aquí, no? Suponiendo que no somos de ese lugar o que no conocemos ese, esa colonia o ese, ese municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, la nota aquí de, que nos dice, if you are not looking for an specific place, que es la traducción, es, si no estás buscando por un, digamos, por una dirección en específico. O sea, no dices, estoy buscando la gasolinera número 328. Pues no, porque las, digamos, eso sería ya muy específico, ¿no? Además, asumiendo que las gasolineras me dan una numeración, como las gasolineras, ¿no? Entonces, cuando preguntamos por un lugar que no es en específico, o sea, que no tenemos ni el número, ni la calle, ni el interior, etcétera, etcétera, entonces se usa este tipo de expresión. Is there a supermarket around here? En el segundo ejemplo, is there a school around here? Y en el tercer ejemplo, is there a church around here? Mientras que del lado derecho, tenemos, if you are not looking for an specific place, ¿no? Que es lo contrario. O sea, en este caso, if you are looking, por eso lo resalté en negrito, ¿no? Aquí es, if you are not, acuérdense que es una negación. Y en el derecho tendremos, pues, una afirmación, ¿no? Si sí estás buscando un lugar en específico, ¿cómo es que lo preguntaríamos? Bueno, pues aquí hay los tres ejemplos que son, digamos, similares a este en cuanto a los lugares, ¿no? Solo que aquí cambia la pregunta, cambia la sentence, y pondríamos, how do I get to the supermarket, ¿no? Aquí la pregunta how, acuérdense que es cómo, y el do, pues, es uno de los usos que tenemos más frecuentes en el inglés para preguntar, ¿no? How do I get, cómo llego sería la traducción, ¿no? Cómo llego al supermercado. The second one, how do I get to school. Y el último ejemplo, how do I get to the church, ¿no? Cómo llego al supermercado, cómo llego a la escuela, y cómo llego a la iglesia. O sea, asumiendo que yo ya llegué a ese lugar y ya sé que ahí hay una iglesia, que en esa colonia hay una escuela, que en ese municipio hay un supermercado, estoy segura, solo que no sé dónde está, ¿no? Mientras que en el lado izquierdo, donde nos dicen que no estamos buscando un lugar en específico, porque no nos consta, no sabemos si hay o no un supermercado, ¿no? O si hay o no una escuela o una iglesia. Entonces, pues, bueno, está un poco claro cuando sí es una dirección específica y cuando no, y cómo cambia la forma de preguntar por esas direcciones, ¿no? De una forma o de la otra. Acuérdense que esta clase, pues, va a quedar grabada, entonces pueden ustedes estarla consultando constantemente para que la tengan, este, disponible, ¿no? Aquí, pues, bueno, sería un poco la ilustración de How do I get to the supermarket? O How do I get to church? How do I get to school? O, asumiendo que no sé si hay un lugar, si está en esos tres lugares, pues, preguntaría Is there a supermarket around here? Is there a church around here? Is there a school around here? Otro elemento que también es interesante revisar aquí, pues, bueno, es justo esto que hemos estado revisando, que es el uso del A, o el uso del AN, ¿no? Y en este caso, pues, cómo cambia hacia el get to, ¿no? Acuérdense que el inglés también está muy, muy en este sentido de palabras que son, o frases que son compuestas, y que, pues, están linkeadas, y es muy difícil, que si las separamos, pues, es muy difícil que transmitamos, o que logremos transmitir el mensaje de manera correcta, ¿no? Aquí, pues, bueno, sería un ejemplo de cómo encontrar lugares en el mapa. Pero antes de que pasemos a ese, me gustaría que revisemos un pequeño video de el canal, creo que ya se los he recomendado bastante, POC English, que es, pues, un buen ejemplo de cómo preguntar o dar direcciones, pero de manera, pues, más dinámica, ¿no? Acuérdense que nosotros compartimos estos videos siempre dándole crédito al canal para que, pues, ustedes puedan suscribirse o revisarlo, ¿no? Entonces, les comparto el videíto para que lo revisemos juntos. Ahí está. Le comemos play. Excuse me. Do you know where the Museum of Modern Art is? Yes. You should go this street down and then there is a and you should You know what? I'ma just use Google Maps. Thank you. Oh, how do you give directions in English? Hello. My name is Maddy from POC English and in this lesson, we are going to learn how to ask for and give directions. First, I will teach you different types of streets. Then, we will learn prepositions of place to say where a building or a location is. After that, I will teach you how to ask for and give directions in English. And finally, I will show you a map and then you will have to give me directions using the vocabulary and the language you have learned in this lesson. So, make sure you watch this video to the end. Okay. Let's start with different street types. What are the differences between avenues or roads or streets or lanes or ways or trails or maybe boulevards or highways? What are the differences? Let's start with number one. Road. What's a road? A road is a way that connects two places so that people can walk or drive or ride easily. A road can be paved maybe with asphalt or even made of dirt or stones. So, road is a general term. Now, what is a street? A street is a public road inside the city with buildings on one side or on both sides. What is an avenue? A wide street is called an avenue. So, a street is narrow and avenue is wide. What are lanes or ways? Well, lanes and ways are narrow streets within residential blocks. What is a boulevard? A boulevard is a wide and important street in a city with an island in the middle which is usually filled with grass, flowers or even trees. And finally, what's a highway? A highway is a very wide street with several lanes on each side and cars usually go fast on the highways. Now, knowing different types of streets, it is time to learn the prepositions of place to say where a building or a location is. Look at this scheme I've made for you. There are four buildings, buildings A, B, C and D and there are two roads, first road and second road. Now, look at the first one. Where is building A? Building A is next to building B or building A is across from building C. Now, it's across from or it's opposite building C. Where is building A? Next to building B or across from opposite building C. Now, where is B? B is between A and D. And where is D? D is next to B, right? But you can also say D is on the corner of first and second street. So, the prepositions you can use are across from or opposite next to between or on the corner of. Now, let's see how we can ask for direction from someone we have seen on the street. If you are not looking for a specific place, you can use this question. Is there a around here or near here? For example, is there a bank near here? Is there a supermarket around here? Is there a pet shop near here? However, if you are looking for a specific place, you can use this question. Where is the and then in the blank you say the name of the place. For example, where is the Battery Park or where is the Rockefeller Center? You can also use this question. How can I get to how can I get to St. Patrick's Cathedral or how can I get to public library? Now, who are you? Esa otra forma, no la habíamos revisado, pero como pueden ver en el video, pues también es muy similar porque trae esta entonación de pregunta, ¿no? Y está la estructura de la oración que ya hemos revisado del how y ya sea do o en este caso pues el can how can I get to the public library? Se asume que hay una librería pública y entonces solo necesito saber cómo llegar. no? No? To public library. Now, who are you asking these questions to? Strangers on the street, right? So, you might want to be very polite. In this case, you can start your questions with can can you tell me or do you know? However, when you use these phrases at the beginning of your questions, the question structure has to change. These are called indirect questions and are very polite. How can you make indirect questions? Let me show you. Look at this question. Where is the Rockefeller Center? I want to make it more polite, so I start with do you know? When I start with do you know, I have to change something in the main question. But what? I have to change the place of my auxiliary verb and the subject of the question. What is the auxiliary here? Is. And what is the subject of the question? Rockefeller Center. So let's change the place. Do you know where the Rockefeller Center is? Now this is a very polite. Esta estructura también ya la habíamos visto en la clase número 12 en la clase número 11 ¿no? Justo como acuérdense esta regla de cómo está estructurada la pregunta es decir los elementos que tienen la pregunta como el verbo to be que en este caso es el is ¿no? el where y además como bien indica aquí el video pues también ubicar al sujeto ¿no? como todo esto como en el español pues también aquí hay una estructura gramatical donde está el sujeto el verbo la auxiliar en este caso la auxiliar luego el verbo y pues digamos el famoso predicado ¿no? entonces a ver continuemos question so you could either say where is the Rockefeller Center or be more polite and say do you know where the Rockefeller Center is let me show you another example look at the question how can I get to public library I can make it more polite by saying can you tell me but what should I do with the main question take the auxiliary verb and the subject of the question and then swap the location what is the auxiliary cual es el auxiliar acuérdense que ya nos habían explicado en el ejemplo pasado cual es el auxiliar ¿sale? can and what is the subject I so you can say can you tell me how I can get to public library so you could either say how can I get to public library or be more polite and say can you tell me how I can get to public library if you want to be even more polite instead a lo a mejor aquí ustedes se preguntarán y cómo cambia esa estructura del auxiliar y el sujeto es decir del auxiliary and the verb y entonces queda en la parte de arriba queda de una forma y en la parte de abajo queda de otra forma volvemos a esta regla de cómo está en la pregunta cómo está estructurada la pregunta cuando respondemos lo único que hacemos es este como switch si en la pregunta está primero la auxiliar que en este caso es can pues cuando respondemos digamos que es un poco similar en este caso pues ya está más enredadona pero igual como bien indica en el ejemplo o en el supuesto de que vamos a preguntarle esto a gente que no conocemos es decir a extraños instead of can you can say could could you tell me how I can get to public library no listen guys normal questions are just fine but if you want to be more polite you can use indirect questions now let's learn how to give directions in English look at the first picture imagine you want to go from point A to point B what can you say you can say go straight on or go straight ahead or you can say go along the road so from point A to B go straight on go straight ahead or go along the road look at this in 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 well go straight on go straight ahead or go along to the road cualquiera de los tres indica la traducción de sigue todo derecho o digamos otro ejemplo podría ser sigue todo el camino no sigue todo este avenida hasta llegar a tal no along the road look at this picture if I want to go from A to B what can I say that's right turn left or from point A to C turn right turn left turn right look at this picture it's very interesting how can you get from A to B turn left turn left at which one the first one or second one that's why instead of turn left you say take the second left so take the second left will get you to point B what can I do if I want to get to point C take the second right take the second left take the second right take the first left take the first right or simply turn left turn right so if there are more than two intersections you can use this phrase take the second take the third or take the fourth left take the second right look at this one I want to this this one that is interesting because it is something like when we say we see it right and two streets giras a la izquierda, ¿no? O en las siguientes dos cuadras giras a la derecha. Entonces, aquí pues sería la traducción. Si son dos cuadras, pues le diría the second, ¿no? Acuérdense que ya revisamos los números y ahí habíamos dicho que para indicar el número 2 en términos del segundo diríamos second, ¿no? La segunda calle, ¿no? La segunda, pero aquí pues sería a la segunda izquierda, pero como no lo decimos así en español, pues tratemos de pensarlo siempre en inglés, ¿sale? The third, or take the fourth left. Take the second right. Look at this one. I want to say, go and reach point B, but don't stop and continue going. What can I say? Go straight on past B. It means go on, reach B, but don't stop. Continue going. Now, imagine B is a post office. I can say go straight on past the post office. All right. Now look at this one. What is this? This. Este otro ejemplo que nos dice, el de go straight on past the post office, pues sería algo así como pasando el, pasando el, la traducción, pues sería, o la oficina postal. No, es que ya casi ni hay tampoco, ¿no? Aquí creo que son como correos de México, ¿no? Entonces, al menos cual sería pasando la oficina de correos de México, ¿no? O sea, pasando, ¿no? No vas a ir a la oficina de correos, sino vas, sino pasando, entonces ya es que vas a encontrar en el punto este, al que vas a ir, ¿no? Yes. All right. Now look at this one. What is this? This is a roundabout. A roundabout can have four, five, or six possible directions, okay? How can I say which direction to take? Well, the first thing I want to tell you is with the word roundabout, we use the preposition at, so we say at the roundabout. Okay. Now imagine I want to get from point A to point B, or point A to point C, or point A to point D. What can I say? I can use this phrase. Take the exit at the roundabout. Now, instead of the blank part, we should say first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, or as many exits as there are. For example, if you want to go from A to B, you can say take the first exit at the roundabout. From A to C, take the second exit at the roundabout. From A to D, take the third exit at the roundabout. There is also another way. I can say turn right at the roundabout, or turn left at the roundabout, or go straight on past the roundabout. So, there are many different ways of giving directions. And finally, after arriving, you can say it is on your right, or it is on your left, or you can use the prepositions of place that we talked about earlier in this video. It's between A and B. It's between gas station and the library. It's on the corner of first and second street. And now. En este caso, el it's, pues bueno, nos va a indicar el object, ¿no? Un poco el, perdón, el, aquí diríamos como, bueno, ya cruzaste la oficina, la oficina de Correos de México, y el restaurante está a tu derecha. It is on, está a tu derecha. It is on your right, o el restaurante está a tu izquierda. It is on your left. It's on the corner. Entonces, bueno, una vez ya revisado este, vamos entonces a regresar al ejemplo, al ejercicio, ¿sale? Aquí tenemos un mapa, aquí está, ¿no? Y tenemos una serie de lugares en los que tendríamos que llegar, o bueno, asumiendo que nos interese llegar al banco, o bank, chemist, cinema, post office, misagent, church, supermarket, railway station, y el internet coffee. pues el banco, digamos que aquí sería como la como la botica, ¿no? El cine, la piscina postal, el supermercado, el la iglesia, el hay, pero hay más en el mapa que no pusimos, por ejemplo, el restaurante, ¿no? El que está sobre Barclay Avenue, que es el Italian Restaurant, ¿no? También tenemos el City Hotel, Clothes Shop, que es como la tienda de ropa, el Grand Hotel, un hotel, no, otro hotel, ¿no? El teatro, entonces, bueno, pues, asumiendo, ¿no? How do I get to the bus station? Esa es una forma de preguntar, ¿no? Porque aquí, pues, ya sabemos que hay una, eh, una, en este caso, pues, bueno, no hay, no hay gas station, ¿no? pero, asumiendo que lo hubiera, pues, diríamos, go, la respuesta sería, go out to the school, es decir, a lo mejor, eh, aquí donde está la escuela, ¿dónde está la escuela? No hay escuela tampoco, ¿no? Entonces, a lo mejor, en este caso, en lugar de how do I get, tendría que preguntar cómo, cuando no hay un lugar en específico, acuérdense que lo preguntamos de otra forma, preguntamos, is there a post station around here? ¿no? Porque no sé, no me consta, digo, bueno, ya estamos viendo el mapa y corroboramos que no hay, ¿no? Pero entonces, la pregunta sería esa. Entonces, digamos, un poco el ejercicio es más o menos así, ¿no? Ya ustedes pueden revisar la grabación, pausarla y hacer el ejercicio de pregunta y responder, pues, a partir de las dos modalidades, ¿no? Acuérdense, cuando sabemos que está ese lugar, que está ese hotel, esa escuela, esa iglesia, en el lugar en donde estamos o si no nos consta, si no estamos seguros, cómo es que preguntamos y cómo es que damos las indicaciones, ¿sale? Como les comentaba, entonces, por mi parte sería todo. Si necesitan entregar de nuevo el trabajo, pues, pueden hacerlo, recuérdense que tienen hasta este viernes. También es importante aclararles que una vez terminadas las tres unidades, si hoy termina la unidad tres, ya no es necesario que respondamos el cuestionario, ¿no? Creo que si llegamos a este punto, podemos considerar que hemos abarcado todos los contenidos y que esos contenidos también se ven reflejados en cada uno de los trabajos que han entregado, ¿no? Entonces, yo considero que no es necesario el examen, pero sí es importante que envíen sus trabajos pues a la brevedad posible, ¿no? En el sitio yo voy a bajar ya el cuestionario para que ya no se confundan más con ese tema y entonces podamos solo evaluar con los tres trabajos, el de la unidad uno, dos y tres, ¿sale? Cuídense mucho y pues nos vemos en la junta de más al ratito, ¿vale? Bye. Bye. Bye.